Nuestro territorio a las células del crimen organizado, en donde no solamente porque recuerden que Calderón entra al negocio del crimen organizado, es el primer presidente que abiertamente entra al negocio del beneficio directo económico de lo que del negocio de la industria económica que significa el el narcotráfico y el crimen organizado. Y a partir de ese momento, no solamente entrega nuestro territorio a la cuestión de la droga, a la cuestión de la siembra, fabricación y por supuesto, transportación de la droga, sobre todo al primer consumidor de droga del mundo, que es Estados Unidos. No solamente eso, sino que además las células del crimen organizado empiezan también. Muchas de ellas, como eran en cuestión de transportación, fabricación, cultivo de droga, estaban ya amparados por el gobierno de Felipe Calderón, porque a unas células del crimen les garantiza el libre tránsito, el que pudieran fabricar, el que pudieran sembrar, el que pudieran transportar la droga y a otros los combate y utiliza al cártel de Sinaloa justamente para asesinar y exterminar a los grupos contrarios. En ese sentido, muchas de estas células del crimen organizado, al ver que el ejército, que la Policía Federal de García Luna estaban abiertamente apoyando a un cártel de la droga, entonces empieza a diversificar la cartera delincuencial. Empiezan a decir, bueno, si ya el Estado no me deja transportar, no me deja fabricar, no me deja sembrar mi droga. Entonces lo que voy a hacer es extorsionar, es secuestrar y una serie de muchísimos delitos que no eran delitos que si revisamos las estadísticas hasta antes del 2000 y digo antes del 2000, porque recordemos que 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 Genaro, que Genaro García, que García Luna tenía o empezó desde el periguismo, pero muy protagónicamente en lugares estratégicos que permitían el negocio de la droga en nuestro país desde los gobiernos panistas. Entonces, a partir de 2000 empezamos a ver un alza en diferentes delitos que no eran delitos que tuvieran un impacto en el país hasta antes de la llegada del panismo. Y empiezan a crecer todos estos delitos. Entonces, estamos viendo ese contexto con todo lo que esto significa, no? Porque estamos dejando en claro que la responsabilidad de todo lo que está sucediendo en estos momentos en el país sigue siendo una guerra de exterminio, que para efectos prácticos y para efectos reales, pues una guerra la declaras en una cuestión de segundos. Pero parar la guerra lleva incluso décadas. Estamos hablando de mucho tiempo para parar una guerra con estas magnitudes en donde se entrelazan autoridades municipales, estatales, federales, poder judicial, jueces, ministerios públicos. Me estoy dando a entender todo lo enraizado que está el negocio del crimen organizado a partir de los gobiernos panistas y específicamente del de Calderón para cambiar toda esa estructura y cambiar toda esa toda esa lógica. Pues se necesita mucho tiempo, se necesita muchísimos años, por eso es importante decir y seguir diciendo y seguir defendiendo la estrategia de seguridad, la estrategia de pacificación del país, porque con todo y estos elementos de los que estoy hablando tenemos cifras muy esperanzadoras, pero centrémonos en esta parte del del Estado de México y que es lo que lo que estoy diciendo. La extorsión se ocupa como una cuestión de alternancia al negocio de la droga que en es en el momento que entró Calderón lo acaparaban cárteles de la droga, específicamente el cárteles de la droga, pero otros también, porque acuérdense que los cárteles de la droga los más dominantes tienen células locales en diferentes partes del de la república o en distintos territorios que ayudan, que ayudan a la hegemonía o a la dominancia de estos cárteles de la droga. Entonces, cuando...